Pero está todo bien las negociaciones con... Sí, todo bien, todo perfecto, sí. ¿Chilevisión? Sí, todo perfecto. Esto de estar acá en Chile, ¿qué quiere decir que te vas a quedar un tiempo para hacer carrera acá? Voy a estar yendo y viniendo. Ya. Yendo y viniendo. O sea, tengo que... no puedo dejarlo de México porque es también un... un contrato importante con Tebasteca, así que lo voy a aprovechar a mi favor. Y aprendiendo acá, aprendiendo allá, así que... Si te incorporas al área dramática de televisión, también tendrías que quedarte un tiempo acá en Chile. Este... claro, claro, pero eso se negocia también con el canal, así que está todo bien. Vienes a Chile y ¿cómo va el corazón? ¿Cómo estás? Muy bien, tranquilo, súper tranquilo, sí. Después de la última vez, ahí di una nota, creo. Ya se cerró el capítulo, hay que renovarse con el trabajo, con concentrarme en el trabajo que... ¿Pudiste conversar alguna vez con Daniela y aclarar las cosas de esa nueva relación, de supuesta relación que tendrías? No, pero eso... la vida sí, o sea, tomamos caminos diferentes. Y que le vaya bien y yo la quiero muchísimo y le deseo todo lo mejor. ¿Te parecieron correctas estos caminos que cada uno tuvo? Son las cosas de la vida, así pasa. ¿Tú estás bien? ¿Dando vuelta a la página, recuperándoles? Sí, tengo que hacerlo, o sea, concentrado totalmente en el trabajo. ¿Y ahora que estás acá en Chile, vas a quizás intentar hablar con ella, quizás lo recuperar en términos de amistad? No, 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 o sea, todo bien, obviamente tenemos buena relación y todo y... ¿Siguen conversando o ya no hay conversación? No, casi, casi, o sea, lo normal, pues, lo... ¿La relación con Fernando González, qué te parece? Sí, está feliz. ¿La ves feliz? Yo la veo feliz, entonces, qué bueno por ella, ¿no? Ya.